Se ha terminado las contemplaciones en el plantel de Guadalajara, ahora sí, con una semana ya completita para trabajar el preparador físico Luis Ernesto Betolaza, ha exigido al máximo a los jugadores. A ver si ahora sí se cansan, ya que anteriormente le dijeron que con Armando Camacho el equipo tenía ciertas contemplaciones, tenía ciertos privilegios para varios elementos considerados de los peces gordos. Ahora el profesor les exigió al 100%, y es que el entrenamiento de esta mañana en las instalaciones de Verde Valle inició con un calentamiento sencillo para tocar el balón, tanto con la parte interior del pie, así como regresárselo al compañero con la cabeza, después conducción, y también tuvieron en un momento determinado una exigencia física al 100%, donde Luis Ernesto Betolaza le exigió a sus jugadores, estuvo pidiéndoles que no contemplaran el balón, que picaran, que metieran potencia, al mismo tiempo también hacer cambios de ritmo, hacerlo suave. Después del extenuante trabajo ordenado por el uruguayo Betolaza, el técnico Ignacio Ambiz ordenó trabajar en cancha algunos minutos, después se tomarán la foto al mediodía, y por la tarde estarán regresando de nueva cuenta, pero ahora en las instalaciones del Estadio OmniLife, donde el próximo fin de semana estarán recibiendo al conjunto de Monarcas Morelia, en partido correspondiente a la fecha 5 de Teosura 2012. Para de la patada.com, Alejandro Ramírez. Y no olvide, próximamente, de la patada.com.